Música Hoy es martes 9 de abril una fecha políticamente importante en Colombia del 2024 y hoy que estás dispuesta a lograr sanarme ¿Es que está enferma? Sí ¿De qué? No lo sé no sé qué es lo que tengo pero siempre tengo dolores Ah, bueno, dolores ¿En qué parte? Casi todo el cuerpo generalmente el cuello Fibromialgia Algo así Todo el cuerpo Oiga, pero no le vaya a pasar como le pasó a un amigo mío que fue donde el doctor porque tenía dolores y empezó Doctor, me toco aquí y me duele Doctor, me toco aquí y me duele Doctor, me toco aquí y me duele Y se tocaba por todas partes Doctor, me toco aquí y me duele Y el doctor le dijo No, eso es lo mismo que tiene Beatriz Pinson Usted tiene fibromialgia dolor generalizado por el cuerpo Y cuénteme ¿Cuánto tiempo hace que lleva usted esa fibromialgia? Doctor, desde la semana pasada que me fracturé este dedo Se estaba tocando por el dedo fracturado Entonces ahora miramos dónde está tu dedo fracturado Gracias ¿Qué más? ¿Vas a cambiar hoy? Los dolores de cabeza porque a veces me da mil daña Aparte del dolor me da mil daña Quitemos eso de una vez ¿La quitamos toda? ¿La bajamos un poquito? No, toda Quiero quitarla toda ¿La quitamos a bajar poquitos? ¿Qué más? El miedo ¿A qué? A hablar delante de la gente a dar mis opiniones a decir no Pero un momentico déjeme escribir Ustedes la santandereana habla muy rápido pero los cachacos cachacos Los paisas Escribimos despacio Miedo a hablar en público Sí ¿Qué más? El miedo a decir no Generalmente siempre digo sí Listo ¿Cuál otro miedo? A la oscuridad a estar sola Dormir sola también le tengo miedo a dormir sola Listo ¿Qué más? Y hay algo que me pasa Y hay algo que me pasa y es que a veces me llega a mi mente imágenes de cosas como si fuera a pasar un accidente O sea estoy en una situación y veo como si lo peor como si fuera a pasar un accidente y lo veo en mi mente como si alguien se fuera a morir lo veo muerto o sea veo esas imágenes así en mi cabeza como cosas muy negativas y yo trato no, no, no o sea yo una vez las bloqueo pero por ejemplo estoy en un puente y veo que ya estoy que estoy caída en el puente muerto no sé por qué veo eso y toda mi vida me ha pasado Veo las cosas No, está bien que las santanderianas exageren pero a usted se le fue la mano toda mi vida me va a decir que cuando era bebesita también Ah no pues no sé cuando era bebesita pero sí estamos exageradas Sí, un poquito un poquito Listo ¿Qué más? No sé porque siempre me enfermo de todo ojo que volvió exagerar me enfermo de todo pero yo escribo eso pero eso es una exageración Desde que estoy chiquitica me la he pasado enferma yo fui siete mecinas y desde chiquitica he tenido varias cosas he tenido bueno, mil cosas me han pasado me han hecho un montón de cirugías también no sé por qué generalmente yo estoy bien un momento y después otra vez una enfermedad X vuelve y sale o sea no sé por qué Me han hecho un montón de cirugías y ahora pregunto y ahora pregunto cuánto es el montón y me dice tres Cinco Imagínate un montón y son cinco Sí, soy desagrada No, muy desagrada Me hemos dicho el cañón de Chicamocha era una cosita así pero con la exageración lo volvieron así de grande los antanderianos Total No, no, no Listo ¿Qué más? No Lo más lo más importante para mí es el dolor porque ese dolor a veces me deprime No, no quitemoslo Ah, entonces depresión Sí, es por el dolor a veces me deprime No, entonces pongamos aquí depresión después miramos si es por el dolor ¿Qué más? No más No, no, no más Yo estoy preguntando rabias, enojos hay Mmm Mmm Los antanderianos tienen frama de bravos Sí, sí a veces soy brava a veces pero no yo trato de ser muy calmada soy calmada Bueno, calmada Soy como la excepción de las mujeres santandereanas Ah, bueno Pero a veces cuando me sacan a piedras y ¿Exploto? Estallo Ah, no, entonces estallona explosiva Espera un momentico estallona Explosiva ¿Qué más? ¿Culpas? ¿Remordimientos? Sí De pronto sí también Ahí van apareciendo cositas A ver, yo sigo buscando ¿Quién se ha muerto que te haya querido? No sé La nona Mi abuelita mi nona ¿Cómo se llama? Isabel Isabel también Como mi mamá O sea que es materna Sí Mi abuela materna ¿Quién más se ha muerto? ¿Una tía? ¿Un tío? Mi tío Jonathan también Me hace mucho Mi tío Álvaro Pero muertos que me dolieron mucho Mi tío Lucho Ambos murieron ahorita en pandemia y fue unas muertes muy duras Mi tío Lucho Bueno Entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo Vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo Es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te afectó que te sentiste mal y me lo dices Uno Si eras niña o grande La abuelita Isabel o el tío Jonathan Dos Recuerde ese momento Tres Si era de día o era de noche Si estaba sola o con alguien Cuatro Lo que estaba sucediendo Cinco Tres Tres Ahora voy a contar de 1 a 5. Y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy recordando la muerte de mi abuelita. ¿Estoy en la muerte de mi abuelita? Sí, la voy. Y su sepulcro, su cara. ¿Dónde está el sepulcro, su cara? ¿Estás triste? Estoy triste. Pues te tengo una sorpresa. La abuelita no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo. El costal con huesos. Eso sí murió. Pero la abuelita no. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y la respuesta llega a tu mente. ¿Qué dijo? Te voy a mostrar cómo es la comunicación con la abuelita. Te voy a hacer varias preguntas. Y no me respondas. Te quedas callada. Yo te diré cuándo lo haces. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como la abuelita te va a responder. ¿A tu mente? Está bien. Estoy bien. Doña Isabel, voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es hermosa. Dígaselo. ¿Y es una hermosa, inteligente o tonta? Es muy inteligente. Entonces, abuelita, dígaselo. ¿Se siente usted orgullosa de ella? Sí. Dígaselo. ¿Le quiere enviar desde la luz un abrazo luminoso de oso cariñoso? Abrásela. Abrásela. Abrache esa nieta linda que tiene. Abuela, su nieta linda a veces tenía tristezas. ¿Qué la ponía triste? ¿Qué la ponía triste? Sentirse es obvio. Doña Isabel, es que ella no tiene hermanitos. Sí. ¿Y los hermanitos no juegan con ella? A veces. ¿Y su hija y su yerno? No. ¿No le dan cariño a la niña? Sí. Entonces, ¿la niña por qué se siente sola, abuela? El papá y la mamá le dan cariño. Los hermanitos juegan con ella. Es diferente. ¿A la niña la abrazan, abuela? Sí. Entonces, abuela, eso parece que no es de esta vida actual. Parece que eso viene de antes. Abuela. Es diferente. Abuela, yo tengo la sensación de que eso es de antes. Porque en esta ha tenido gente que la ama. Abuela, usted, el tío Jonathan, el tío Álvaro. Abuela, busque en las vidas anteriores a ver si en alguna tuvo episodios de tristeza. O de soledad. O murió sola en medio de la tristeza. ¿Alguna vida en la que fue hombre, o fue mujer, o fue extraterrestre? ¿Y fue una vida de soledad? Otra época, otro lugar, otro cuerpo. ¿Qué encontró, abuela? Solo veo un cuarto oscuro. ¿Un cuarto oscuro? Me siento muy sola. Me siento muy sola. ¿Ayer era mujer? Sí. Es como si estuviera encendrada. ¿Y ahí eres joven o vieja? No sé. Toca tu cuerpo allí en esa oscuridad. Y eso nos da una idea si eres joven o vieja. Soy vieja. Soy vieja. Tengo arrugas. Tengo arrugas. Es como si llevara muchos años allí estoy delgada. Estoy como con huesos. Soy muy delgada, como con huesos. ¿Y te dan de comer algo? Muy poco. Tengo hambre. ¿Y por qué te tienen encerrada allí? Sí. Soy negra. ¿Eres qué? Castigo. Ah, un castigo. Soy negra. Es un castigo. Es un castigo. Pero, ¿qué delito puede cometer una persona de tu edad, ya faltándole poco para morir? Llevo años allí. Ah, tienes razón. Tú dijiste eso al comienzo. No sé qué dice, no. Solo sé que estoy allí. Será... Sé que voy a morir allí. Vas a quedar en libertad allí. Una vez que mueras, tu alma, tu espíritu se separa de ese cuerpo y ya puedes atravesar las paredes, puedes volar en libertad por el universo. Apenas termine tu misión con ese cuerpo y ya, por lo que veo, falta poco. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Cesarit. Me llamo Cesarit. ¿Qué nacionalidad tienes? Soy de África. Soy de África. Pues ni te pregunto por el color de tu piel, porque si está oscuro, no te das cuenta. No, no sé. Pero el cabello lo tengo, churco, churco. Cabello corto. ¿Qué nacionalidad tienes? No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Cesarit, ¿alguna vez tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos? 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 Un tiempo de felicidad con ellos? Un tiempo de felicidad con ellos, corriendo. Entonces ahí sí puedes ver el color de tu piel. Soy negra. Soy negra. Soy negra. Ellos son negros. Son dos negros. Son dos negros. Son dos negros. Somos como en una playa. Gracias. Olviendo. Yo la hoa. Cesarid, observa si los que te encarcelaron, encerraron, también te golpearon por el cuerpo. Me colocaron cadenas, en un barco. Me colocaron cadenas en un barco. Las cadenas pesan mucho. Ah, ya me estoy dando cuenta, te llevan como esclava. ¿El barco es grande de madera? Sí, es grande, me duele mucho las manos. Tengo cadenas en las manos, en el cuello, en los pies. Hay más personas conmigo. Hay una parte del barco oscuro también. Hay una parte del barco oscuro. 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 te iban a hacer daño a ti. Es cierto que tu cuerpo está encerrado, no lo podemos negar, pero no encierres tu alma. Dentro de poco serás libre. Casi no me han comido. Pues ojalá no te den comida para que así de una vez no prolongues esa agonía, así de una vez te separes de ese cuerpo. Ya llevas mucho tiempo en esa agonía. Lo importante es que perdones cesariz. Que perdones a los que te encerraron, que te perdones a los que te han hecho aguantar hambre, que perdones a los que te pusieron las cadenas en la cabeza, en los pies, en las manos. Que perdones a los que te causaron los dolores. ¿Sabes si eran españoles o portugueses? Españoles. Cesariz, vamos ya a ese último momento. No alargues la agonía. Vamos al momento en el que ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Tienes que trascender. Observa si te desprendes fácil de ese costal con huesos. No tienes nada que te retenga, solo tus hijos, pero te vas a volver a encontrar con ellos en alguna otra existencia. Trasciende. En el otro lado te están esperando. Vete en paz. que brille para ti siempre la luz perpetua. Yo siento paz. ¿Ya soltaste ese cuerpo? Sí. Eso. Disfruta de la paz eterna. Trasciende. ¿Perdonaste a esos ignorantes que creyendo que causando dolores a ese cuerpo te iban a hacer daño a ti, que eres espíritu? Sí. Entonces, perdónalos a todos. Y observa quiénes te están esperando en el otro lado. ¿Quiénes se alegran con tu llegada? Solo veo una luz blanca. Una luz blanca. Siento calma. Siento que no me duele nada. No, es que ya ese cuerpo quedó ahí abajo. Pues disfruta esa luz. Ahora, desde esa paz que te produce esa luz, ¿qué mensaje le quieres enviar a Beatriz en la vida actual? Que perdone. Eso es lo más importante. Entonces, llénale de luz ese corazón para que ella perdone, para que desaparezcan esos dolores. Lo que había quedado de las cadenas. y ya sabemos de dónde venía el temor al encierro, el temor a la oscuridad, el temor a estar sola. Ya entendimos dónde se originó todo. Todo, todo estaba ahí. Entonces, libera todo eso. porque Beatriz va a comenzar hoy vida nueva. Aplícale el bálsamo mágico sonador a ese cuerpo, a ese costal con huesos de Beatriz. embalsámalo bien, que ese cuerpo quede más embalsamado que faraón egipcio. entonces, voy a leer lo que escribí con Beatriz. Dolores en casi todo el cuerpo. ya sabemos cuál era el origen. Esclava. Entonces, retiras todos esos dolores que no corresponden a la vida actual de Beatriz. O dejas alguno de recuerdo. Sí, sí, yo todo. Todos, todos, ella no me interesa ese recuerdo. ¿Para qué? Recordar que fue esclava. ¿Para qué? Retira todo eso. Embalsámalo bien por todas partes. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Migraña, dolor de cabeza. Igual. Le retiras su graña porque ella decía mi graña. En realidad, para mí, es su graña. Entonces, le retiras su graña también. Eso también tiene que ver con todo lo que pensaste en esa vida cuando estabas en esa prisión, en ese cuarto oscuro. Imagina todo lo que pensó Cesarí, todo lo que pasó por su cabeza. Sus hijos. ¿Cuántas veces pasaron tus hijos por tu cabeza? ¿Cantidades? ¿Cuántas ocasiones los pensaste? ¿Cuántas ocasiones recordaste cuando corrían por la playa? ¿Libres? ¿Todo retira la migraña a Beatriz? Estoy curando su cerebro. Me parece muy bien. Abuelita Isabel, ayúdele a su nieta hacer una reprogramación de energías en su cerebro. Desconecte, abuela, todo lo que haya que desconectar. Afloje lo que haya que aflojar, una lo que haya que unir. Haga conexiones nuevas de alegría, de felicidad, de positivismo. Póngale en el cerebro cosas bien bonitas a su nieta. grave. Mi amiga me está corriendo la cara des. No, abrazo. esta abuela tirada por completo la migraña muy bien miedo, temor a hablar en público a decir no también sabemos que eso es origino allí no podía decir no imagínese lo que le hacían a esa pobre esclava si decía que no entonces le retiras también de la programación mental el temor a decir no ya eres libre ya puedes decir no toda la vez que quieras no toda la vez que le hacían a esa pobre esclava no toda la vez que le hacían a esa pobre esclava ¿listo? sí miedo a la oscuridad pues eso me hay que explicarlo ya sabes de sobre el origen lo retira de la oscuridad no me dejan no me dejan quitarlo Pregunta ¿Quién no te deja? Pregunta si es ese ser Que mataste Cuando te iba a hacer daño Es algo feo y natural Es feo ¿Me repites? Es feo Es algo que no me da Está cobrando venganza Eso es todo No logró lo que quería Y ahora trata de desquitarse Se ríe Déjalo que se ría Mi abuelo decía La que ríe de último ríe mejor Ahora lo llenas de luz Lo llenas de perdón Y trasciente ¿Que ha tratado de causarte daño? Sí, no lo podemos negar Tratado ¿Que lo puedes perdonar? Claro que lo puedes perdonar ¿Que lo puedes envolver en luz? Lo envuelves en luz Y trasciente ¿Ese que trató de hacerte daño ¿Eres español? Sí Era alguien importante Era alguien importante Pues Le quitaste lo importante Cuando lo reduciste A un costal con huesos ¿Que quiere decir? Que nadie es más importante Que nadie Y mira la hora Depende de ti Depende de tu perdón Lo perdonar Para que suba la luz Sí Perdónalo para que suba la luz Ya lo envuelve Eso envuélvelo en luz Ya está totalmente invertido en luz Eso es Nadie es más importante que nadie Entonces ayúdalo a subir Tengo una misión ¿Qué misión tienes? Tengo una misión de la luz Tengo una misión de la luz Y ahora que ya sabes Que viniste a cumplir una misión de la luz Ahora que ya sabes Que eres misionera De la ciencia de la paz De la paz Ciencia ¿Cómo te sientes? Feliz Me siento feliz A veces me llegaban imágenes De cosas negativas Que supuestamente iban a suceder Pues ya sabemos Quien te ponía eso Y ya lo perdonaste Y ya lo envolviste en luz Me enfermaba De algunas cosas Observar si eso también tiene origen En la vida De Cesarita No No Que saliera muy fuerte Entonces vamos a esa vida En la que se originó Esa tendencia a tener enfermedades Estoy tosiendo Estoy tosiendo Solo un hombro Estoy sentado Como en una silla De palo Toso ¿Eres joven o viejo? Adulto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Adulto A tu mente llega el nombre Eduardo Muy bien ¿Y qué año es en ese momento Eduardo? Es como 1800 algo Porque la ropa Camisas blancas Pantalones raros Es enfermo Me siento débil Hay epidemias Es una epidemia La que Algo O sea Tu enfermedad es contagiosa Sí ¿Y tienes familia Eduardo? Tocen Tocen Mi familia Tocen No sé Estoy También Encerrado Que tengo Enfermedad Estoy Encerrado Miro Por una Ventana Me atienden Por una Ventana Miro Por una Ventana Sé Sé que mucha Gente Tiene 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 Sábia Enfermedad Con Dificultad Respiral Estoy Nunca Tuve Familia Me Me Cuestiono Que no Alcance Que me Dio La Enfermedad No Alcance Me Dio La Enfermedad Sé Que no Tiene Cura Sé Que no Tengo Cura Escribo 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 Libros Escribo Mucho Escribo A mi Vida Escribo Lo que Está Pasando Con Tinta Me Está Escribo Y Y En Las Noches Con Qué Te Iluminas Eduardo Una Vela Mi Mi Familia Tiene Dinero Pero No No Me Pueden Comunicar Porque Los Contagio Pero Me Dan Todo Mi Papel Pinta Escribo A mi Mamá Antes De De La Enfermedad Yo Era Estudiante Me Iba Bien Estoy Con Mis Compañeros Es Un lugar Bonito Es Como Europa No Es Acá Es Europa Las Casas El Colegio Está Haciendo Frío Es Un lugar Frío Es Es Otro Idioma Eso Qué Interesante Háblame En ese Idioma Para Yo Darme Cuenta Cuál Es Estoy Dando Al Comienzo No lo Analice Simplemente Repite Lo Que Llega Tu Mente Como un alemán Eso vi porque es fuerte En la expresión Si todos hablan duro Y cuando me contagí Por ayudar a Dio unas monedas A alguien que estaba en el suelo Me contagió Y mi mamá llora mucho Y me quiero mucho en los padres Me va a ir bien como escritor Yo que se llevan Mis libros y mi mamá los publica Son orgullosos La tos muy fuerte Siento que no quiero decir nada Pero sigo escribiendo Mi letra es diferente No entiendo lo que yo escribo En otra vida lo vas a entender Vete ya Suelta ese cuerpo Trasciente Sigue tu camino Hacia la luz La luz te está esperando ¿Ya estás en la luz? Ahora que estás en la luz Ya puedes retirar de Beatriz Aquellos síntomas Que correspondían a tu vida Retíralos Retíralos Cierra ya ese capítulo Retíralos Retíralo el temor Que ella tenía a hablar A expresar lo que sentía Recuerda Que tú eras escritor Que tú expresabas Todo lo que sentías Dale esa libertad a Beatriz Que ella exprese Que ella diga Que ella disfrute Esa libertad que ahora tiene Que disfrute esa familia ¿Listo? Y ponle un buen genio Un genio mejor Que el que tenía Aladino en la lámpara Le pones un genio Paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Sensual ¿Listo? Tú ya puedes proceder A despertarla La despiertas Bien feliz Bien empoderada Nueva Veaste el pajarito Está cantando Para indicar Que empieza Nueva vida Entonces ¿Cómo te digo? ¿Cesarit O Eduardo? Ambos vivieron Cosas parecidas En el sentido Estar encebrados Fue muy extraño En el sentido De ver a mi mamá Otra señora Sufrir Lo digas a Javi Es porque Porque fui querida Con Cesarit Mis hijos Me querían mucho Sentí el amor Pero han sido Como dos historias Pero ya la de ahora Va a cambiar Sí Porque ya la de ahora Sí está en tus manos Sí, espero Y en Dios Cumplió mi misión Porque ya Me la dejaron Muy clara Entonces te hago La pregunta Que le hago A todas las que tienen La misión clara ¿Permites compartir La experiencia Con otras que también Tienen misión? Sí Bueno Entonces Voy a suspender La grabación La película Te queda en el chat En el La grabación La grabación La grabación ¡Suscríbete al canal!